Hoy estamos aquí para presentar el programa de ayudas para pymes del sector comercio al pormenor de productos de alimentación. Como todos sabemos, el Real Decreto 463 barra 2020 de 14 de marzo declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionado por la COVID-19. Esto obligó al cierre prácticamente de todos los comercios y locales de hostelería, causando graves perjuicios en la economía. Desde las distintas administraciones se han articulado diversas líneas de ayudas para paliar los efectos de la crisis aeronómica derivada tanto de la situación sanitaria como del cierre total o parcial de los establecimientos. Sin embargo, existe un gran número de comercios que no se vieron obligados al cierre, ya que fueron considerados como de primera necesidad. Pero debido a la situación, sufrieron un descenso en su facturación por el cambio de hábitos de consumo, por su falta de capacidad para atender pedidos online con entregas a domicilio y por las recomendaciones de la población en general de salir lo menos posible y agrupar las compras al máximo. Es por esto que este equipo de Gobierno considera necesario ayudar a estos comercios denominados de proximidad, cuya actividad es el comercio al por menor de productos de alimentación que habitualmente no han sido tenidos en cuenta en las diferentes convocatorias de subvenciones. Como digo, podrán ser beneficiarios de este programa de ayudas aquellas empresas que cuenten con 50 o menos empleados en la plantilla media de la empresa, que tengan un centro de trabajo en Alhama de Murcia y que se encuentren recogidos y censados en algunos de los epígrafos del IAE, como el comercio al por menor de frutas y verduras, comercio al por menor de carnes y despojos, comercio al por menor de pescados, de pan, pastelería, pinos y bebidas de toda clase o comercio al por menor de productos alimenticios y bebidas en general. El importe destinado a este programa de ayudas es de 30.000 euros financiado en su totalidad por este ayuntamiento y la cuantía que le corresponde a cada establecimiento se establece en función de la superficie del local, al igual que hicimos con las anteriores ayudas para comerciantes y hosteleros. El procedimiento de concesión de estas ayudas es de subvención de ayuda directa y el plazo de presentación de solicitudes finaliza en un mes.